Yo soy Martín Lozano, rey de la piquería 2009, tengo 13 años de edad, soy de San Pelayo, próximamente estaré representando a Colombia en México, espero a todos los amigos del meridiano me apoyen para ir a representar a mi departamento. Yo soy el niño que asombra en el arte de piquería y represento a Colombia, a Córdoba, tierra bella y brillo como una estrella en lo alto del firmamento. Voy a exponer mi talento por una cultura sana, con altura y fundamento, hay en tierras mexicanas. Martín Lozano, y hago un verso de 10, con gusto pa' el meridiano de mi pueblo cordobés. Y me equivoqué tal vez, versiando soy el mejor. Improviso con valor, de una manera muy sana y represento mi folclor, hay en tierras mexicanas. De una manera especial, improviso y desarrollo y mil gracias por el apoyo al meridiano cultural. He venido a improvisar, hoy me encuentro orgullecido. Hago este verso sentido, que Dios les dé larga vida. Ya con esta me despido y la Virgen me los bendiga. Gracias.